El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alfredo Rodrigo Laguna Rivera, brindió este jueves su informe de actividades 2016. El gobierno del Estado tardará al menos un año para resolver los problemas limítrofes entre Chiapas y Oaxaca, en la zona de los Chimalapas. El gobierno de Oaxaca y la Secretaría de Turismo Federal presentaron los programas Viajemos Todos por México y Mejora tu Hotel para otorgar financiamiento al sector empresarial del Estado. En sesión de Cabildo del municipio de Oaxaca de Juárez, se aprobó el reglamento de bando de policía y buen gobierno que presentó el presidente electo José Antonio Hernández Fraguaz. En el primer día de las jornadas de unidades móviles de servicios gratuitos, fueron atendidos 1,057 habitantes de Santa Lucía del Camino, afirmó Raúl Cruz, presidente electo de ese municipio.